Estamos ya realizando, me están informando que se están realizando acciones para rescatar a la familia que se encuentra en TECPAN en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de Guardia Nacional, el municipio. El presidente está muy al pendiente, es por eso que no tenemos en este momento esta transmisión con todos ellos. Estamos esperando, yo creo que en unas horas más vamos a tener contacto con todos los presidentes, pero queremos decirles que ya se están realizando todas las acciones para el rescate de la familia en TECPAN. Y que obviamente el secretario también de Protección Civil, el doctor Roberto Arroyo Matus, el subsecretario Ibarra y todo el equipo de Protección Civil Estatal se encuentra también en estos momentos, estaban en Nusco, me parece, ya están en TECPAN y se encuentran también en labores de rescate, también pues haciendo algunos reconocimientos, están haciendo recorridos en todas las zonas que en este momento han sido afectadas. Pues muchas gracias a todas, a todos.